El Tupo Número 2 El jardinero cultiva su parcela, conservando la vida de malezas, cultivando las flores y los frutos que desea. De igual forma, un hombre puede cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los erróneos, impuros e inútiles pensamientos, cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de correctos, útiles y puros pensamientos. Por seguir este proceso, un hombre tarde o temprano descubre que él es el principal jardinero de su alma, el director Jesús. También descubre dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, y con una precisión siempre creciente, comprende cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan tanto en la formación del carácter como en la construcción de sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno, de tal manera que el carácter se revela y se manifiesta a sí mismo, a través del medio ambiente. Las condiciones y circunstancias exteriores de la vida de una persona siempre están armoniosamente relacionadas con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en un determinado tiempo sean una indicación de que ese sea su carácter total. Ok, que se ve aquí el número. ¿Qué es eso? Me acabaron aquí, me sale 8. Ok, ahí va, pararon. Pararon acá ya. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Mm! ¡Mmm! Gracias.